capítulo 10 versículo 12 y 13 así que el que piensa estar firme mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar no hay excusa padre celestial gracias señor por esta palabra tuya gracias por este consuelo y por qué no decirlo también por esta amonestación que cuando pecamos no es porque no pudimos soportar sino que tú nos diste señor todas las herramientas pero nosotros decidimos hacer eso que realmente no te gustaba ayúdanos padre celestial para escuchar tu palabra y que podamos ser apercibidos a tiempo y de tiempo para poder entender señor que tú eres un dios de oportunidades háblanos al corazón en el nombre de jesús amén y amén gracias mi querido pastor tomamos asiento hermano vamos a aprender con este estudio que aunque nuestra naturaleza recuerde que por un hombre en todo el pecado y por el pecado la muerte entonces nosotros tenemos una naturaleza corruptible una naturaleza pecaminosa una naturaleza que tenemos que obligarla tenemos que disciplinarla a que acompañe al alma para las cosas espirituales yo no sé si usted le pasa pero mire usted puede ver una película de tres horas y usted la le pone atención este no se quiere mover no pispilea agarre la biblia a ver si pasa leyendo la tres horas no verdad mire usted puede llegar cansado a su trabajo pero de repente le dice a alguien hey mira tenemos un viaje para ir a tal parte de donde saca unos fuerzas hermano y ahí va bien galán y no he comido pero no sé qué entonces claro porque es nuestra naturaleza dada a ciertos placeres verdad así como la la dopamina pues que eso le encanta al cuerpo entonces lo mismo nosotros hermanos tenemos es una lucha porque tenemos al enemigo que siempre buscará la forma de tentarnos siempre buscará hacerte la vida imposible hacerte fracasar distanciarte de dios porque no decir sacarte de los caminos de dios porque no decir desistir para que tú sirvas y el enemigo es sutil dice la escritura que él se viste con falda ella se viste como famosa sofía belgara para hacerte tropezar para que no sirvas es el diablo es bien sutil no crea que es así como que sale con un tridente con unos cachos no hermano siempre va a estimular sus sentidos como la vista el oído y el tacto hay que tener mucho cuidado con esos sentidos así que pero aquí está la diferencia o lo bueno para nosotros tenemos un dios fiel así dice la escritura que aunque nosotros seamos somos infieles dice dios no a este tengo que ayudarle tengo que sacarlo delante porque hermanos dios es un dios de misericordia algunos quizás no lo dimensionan porque no le han fallado tanto a dios como algunos de nosotros como muchos de nosotros que quizás hemos pasado ahí por esa vergüenza con él que le hemos fallado y el señor lejos de condenarnos nos ha abrazado y ha celebrado que hemos vuelto a sus caminos ha celebrado que nos hemos arrepentido que hemos querido enmendar hacer cosas diferentes para tener mejores resultados así que dios no va a permitir que tú seas sentado más allá que lo que puedas resistir quien además si tú se lo permites te va a dar una salida victoriosa si usted se lo permite ese fracaso esa tentación después si usted ama a dios porque la condición aquí para dar efectividad a esas palabras hermosas de pablo que los que aman a dios solo dios puede medir saber si usted con honestidad ama a dios no es el tiempo de su cristianismo no es el cargo no es cuántas veces ha leído la biblia sino solo dios sabe hasta dónde o hasta cuánto usted ama a dios y entonces en medio de todo como somos imperfectos y lo vemos en muchos personajes bíblicos que de alguna manera pues no vamos a decir que fueron santos le fallaron a dios pero dios permaneció fiel con ellos así que hermanos pero el apóstol pablo en los versículos anteriores habla de una peregrinación que salió mucha gente de egipto dios lo sacó con mano poderosa y iban hacia la tierra prometida pero lastimosamente de todos esos millones que salieron no todos llegaron a esa tierra algunos se quedaron y eso no sé si usted lo ha vivido por ejemplo en los estudios nosotros lo vemos en la iglesia algunos comienzan y de repente en el camino va pasando algo va sucediendo algo y se van quedando en los estudios se ve eso la la cómo se llama la deserción escolar también acá en este país de que de una comunidad latina inmigrante algunos dicen no yo solo vengo me voy a estar un par de años y luego se van y ya no están con nosotros porque tomaron una decisión otros quizás ya partieron con el señor nosotros tenemos varios hermanos que ya no están con nosotros que guarda un un lugar muy especial en nuestro corazón en los recuerdos en la historia de la iglesia pero ya no están con nosotros entonces algunos solos van a ser parte de un proceso de un propósito pero en el camino va a suceder algo en el camino usted va a tener amistades va a tener amigos hermanos en cristo que por a o b motivo ya no van a continuar pero no se preocupe que la vida de fe es personal esto no se trata a quien le acompaña lo importante es que usted siga adelante de la mano de dios eso es lo importante no tiene que ver quién se queda no nosotros puesta los ojos en jesús nada más hermano a mí me encanta una alabanza fíjese es un coro creo dice he decidido seguir a cristo he decidido seguir a cristo y por ahí dice si otro se aparta yo no lo haré que se aparte él que se quede él pero yo no me quiero quedar yo quiero hermanos cruzar esa meta con las botas puestas poder ser siempre parte de los planes de dios ahora por eso viene y el apóstol pablo señala cuatro cosas que algunos en ese proceso de de egipto hacia canaán cometieron varios errores y uno dijimos que fue la cayeron en idolatría esa idolatría en el capítulo 32 dice que moisés subió al monte 40 días y el pueblo se esperó dijimos hermano y quiero volver a retomar esto porque mi deber como pastor no es que ponga la confianza en un hombre sino que ponga la confianza en cristo amén y yo sé que van a pasar ciertas cosas mire es bueno admirar a las personas pero nunca idolatrarlas porque toda persona muchas veces está expuesta a cometer errores a fallarle a defraudarle pero como su mirada está en cristo a usted tal vez le puede entristecer emocionalmente alguna algún incidente pero su fe no mengua se mantiene siempre ahora porque 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 usted ha puesto su mirada en el señor y el pueblo de israel cuando vio que moisés no aparecía que le pidieron a harón que le hicieran un becerro entonces el exceso de confianza en los hombres hermanos es peligroso ahora también por dijimos que ellos habían salido de egipto pero las cosas idolátricas no habían salido de su corazón y el miércoles pasado le dije por favor revise que son aquellas cosas que tiene que sacar de su corazón porque le pueden afectar aunque usted no lo crea en su peregrinar ni un amén o sea usted tiene un corazón bien limpio número dijimos hermanos que en esta idolatría o sea todo que provocó la idolatría primero ya no está moisés y ahora que vamos a hacer y a decir y yo quien soy y yo donde estoy a donde me pones porque Dios es celoso entonces afloraron la idolatría verdad lo que traían de egipto dijimos también hermanos que fueron faltos de paciencia quiero ver aquí cuántos son faltos de paciencia y de aquí y aquí y allá y los que están conectados la falta de paciencia te puede llevar a un acto idolátrico aunque no creas andas buscando que te hable el hombre y no Dios hermana búsqueme una profetiza por favor porque el pastor no pasa de primera de corintios capítulo 9 o sea el pastor no menciona mi problema andas poniendo tu esperanza en la voz de los hombres y no en la de Dios por favor tenga mucho cuidado ahora también dijimos mis amados que otra de las cosas que señaló este el apóstol Pablo que podía afectar la vida espiritual de aquellos que deciden tomarse de la mano del Señor es la inmoralidad sexual que esto es algo también muy peligroso no solamente para los de corintios claro corintios era la meca de eso pero no crea también hermanos en la vida del cristiano le puede afectar los que no buscan honrar una relación esto quizás como nosotros a nivel bíblico es una cultura oriental verdad y la nuestra es occidental en la oriental no existe el noviazgo no existe y usted quiere ser mi novia no existe nada de eso en cambio aquí nosotros tenemos que ver como como podemos sobrellevar esa parte cultural entonces cuando usted y yo decidimos tener un noviazgo la mira es el matrimonio pero como hombre como joven que quizás fui de repente uno dice hey mira y con la novia que andas ahora no esa es temporal no ese solo es un vacil dañándole el corazón a una persona haciéndole perder el tiempo a una persona y de todo eso Dios en el camino nos lo cobra y aquellas personas también que no no quieren este mire yo quisiera evitarle tantos fracasos a los solteros o evitarle fracasos a aquellas relaciones que no van a parar bien es lamentable hermano a mi me duele en el corazón decirle a ciertas ovejas yo te lo dije desde hace 13 3 años te dije que ese noviazgo iba a ser un fracaso no te diste tu lugar entendiste que esa persona no te honró lo necesario y ahora está sufriendo más y hubiera sufrido menos si hubieras tomado la decisión correcta a tiempo mire en la parte yo sé que aquí todos han sido acertados en su vida emocional pero hay personas hay creyentes le digo como consejero en esta parte de matrimonial hay ovejitas que aman a la persona equivocada y sucede este fenómeno hay ovejas que dice un principio en la multitud de consejeros está la seguridad ni un amén entonces hay ovejas que dicen yo quiero escuchar la opinión verdad este nosotros hermano yo por lo menos pues no estoy ahí como cuadrado de que usted es soltera o soltero y su novio tiene que ser cristiano no puede ser que usted con su testimonio lo convierta al evangelio si puede ser y más ahora fíjese en los tiempos ahora milenios nosotros andábamos viendo cuando íbamos a conseguir alguna novia íbamos a otra colonia íbamos a otros institutos a ver que pescábamos hoy no andamos buscando amistades en las redes sociales y ahí les saludamos y todo verdad si y ahora a mí eso no me sorprende pero hace que 10 años hay un matrimonio nuestro aquí en la iglesia que así se conocieron uno aquí en Estados Unidos y la otra en El Salvador y así empezaron a coquetear y se gustaron y mire y se va el hombre para allá al aeropuerto como se llama ahora porque hoy todo le pone Monseñor Romero vea si así se llama y entonces llegó y la hermana llegó cuatro horas tarde a la primera cita se puede no hay las mujeres son bien ingratas como lo hacen esperar a uno pero mire y hasta fueron a parar a sábado gigante los hermanos porque era tan sorprendente la relación que se conocieron que se conocieron en Instagram y al principio estaba aquello verdad y él hermanos plenamente inconverso y ella 100% taber y cuando vino a Estados Unidos no sabía nuestra iglesia anduvieron por varias y al final cuando se dieron cuenta de la nuestra vino él se quedó y dijo esta es mi iglesia o sea que bonito que bonito bonitas historias pero lastimosamente muchas veces no todo funciona así y yo quisiera que usted sepa amar a la persona correcta sepa honrar a la persona correcta y esto hermanos especialmente en la vida de nuestros hijos porque uno de padre como sufre no se siente la palabra hebrea pasmadencia un de veras unas equivocaciones que comete y quizás como uno ya vivió pues pero le dijo este no juega hay un eufemismo ahí en el capítulo 32 y los hijos de Israel se pusieron a jugar no se empezaron a desenfrenar en las relaciones sexuales si eso pasa también en una discoteca manita con manita besito con chico cachete con cachete no es como dice la alabanza y terminan revolcándose y eso aquí es normal y todavía la mujer oiga bien le dice mira nos vamos a ir a acostar pero acuérdate que nosotros no tenemos nada esos son los términos que están en el mundo y muchas veces eso penetra en la iglesia yo conocí un sinvergüenza le iba a decir pero no hermano tres noviazgos estuvo en la iglesia y nunca nos dimos cuenta ni por él ni por la hermana o sea que los dos son sinvergüenza y cuando veo los recuerdos ahí cantando la hermana perdón este cuando la veo por ahí y digo yo que barbaridad porque yo entiendo hermanos que en el evangelio no somos santos pero tratamos de hacer las cosas bien no somos santos pues pero tratamos de entiendo yo que para eso es el evangelio para enderezar nuestras tonterías no le digo pues que nosotros las iglesias cristianas cuando mencionamos hermanos y cuando quiera casarse que estamos a las órdenes Dios guarde pastor deje de blasfemar imagínese lo que dice que bonito es dar ese paso y estar bien no con los hombres con Dios hombre eso es bonito porque el evangelio es estar bien con Dios no con la gente yo no cambio para agradar a la gente yo cambio para agradar a Dios entonces mire luego dice que algunos tentaron al Señor en el camino y eso está en números capítulo 21 dice después de que partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom se desanimó el pueblo en el camino el desánimo lo puede llevar a usted a cometer a tentar al Señor aunque no lo crea dice y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés el desánimo activó el tentar a Dios entonces hermano el desánimo es no confiar lo suficiente en Dios el desánimo lo va a llevar a no confiar lo suficiente porque algunos no esperamos lo suficiente no sé si en alguna parte de su vida usted puede hablar con honestidad que no esperó lo suficiente en Dios se le adelantó entonces esa gente que cayó en idolatría que que tuvo inmoralidad sexual que no supo controlarse que tentaron al Señor se quedaron en el camino yo no quiero hermano que usted sea una estadística más de aquellos que vienen a la iglesia por un tiempo se congregan se edifican y luego se van no, no yo quiero que usted sea cristiano hasta que Cristo venga por su iglesia que usted eche raíces raíces espirituales que usted vaya construyendo cada día más en su vida de fe que vaya adquiriendo madurez que Dios le vaya reconstruyendo que Dios le vaya ordenando su vida pero cuántas miren en todas las iglesias ese fenómeno cuánta gente uno no ve desfilar en las iglesias cuánta gente se queda en el camino de repente nos preguntan mire y la hermana fulana no fíjese que dejaron de congregarse ah y que pasó no es que el marido agarró zumba y mire y el hermano aquel no fíjese que dejó de congregarse porque le fue infiel a la esposa con una hermana y los dos se fueron ah y aquel hermano no él se llevó dinero se robó el dinero y quién era el pastor Dios guarda hermanos si siempre hay algo ahí que afecta a nosotros como pastores nos pasa una vez quizás comieron en nuestra mesa fuimos al hospital a ver cómo estaban enfermos y hoy cuando nos ven como que fuera el diablo uno después cuando nos decían usted es mi padre espiritual había una vieja le iba diciendo había una señora que me decía jefe como su jefe era yo o sea son cosas hermano que en el camino algo les estorbó cortaron la relación esto es como en el evangelio hermanos como cuando cuando los hijos se casan cuando existe ese matrimonio es para unir dos familias no para separarlas entonces hay que tener cuidado con la tentación porque se desanimó el pueblo y empezaron a decir fíjese y habló el pueblo contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir a Egipto? no Moisés no los hizo subir a Egipto subir de Egipto quien los hizo subir fue Dios y para un bien no para un mal Moisés eso lo obedecía ahora luego después que esto también algunos se quedaron en el camino porque dice que murmuraron y esta es la rebelión de Coré números capítulo 16 que todavía dice que Dios abrió la tierra y se los tragó porque se rebelaron entonces a mí me deja una reflexión que la rebeldía no me lleva a nada bueno amén la rebeldía no le va a traer nada bueno o por lo menos en su poquita experiencia que usted tiene yo me imagino que hay algunas cosas no estoy hablando rebeldía con sus padres no estoy hablando de su rebeldía con Dios no le va a traer nada bueno porque ya vamos a llegar también que a Dios no le ganamos hermano usted no puede pelear con Dios entonces por favor yo quisiera que usted tenga cuidado con una inconformidad no controlada le puede le puede hacer le puede afectar mucho primero internamente hermanos quizás muchas veces nosotros sin darnos cuenta somos muy inmaduros hermana Sandrita si me va a cerrar las puertas de ellas por favor que hasta aquí escucho ya pasó el tiempo del avance y aquí Israel aquí lo siento en el oído mire sin darnos cuenta nosotros hermano somos muy inmaduros porque no entendemos que Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros y que Dios no se equivoca amén pero en algún momento usted le ha dicho señor porque me hiciste tan chiquita señor porque me hiciste tan gordita ni un amén va de gloria a Dios señor porque me diste este hombre y le dice Dios si vos lo pescaste si hay el hombre que Dios me puso en el camino y usted va a poner en ese camino si me entiende en ocasiones nosotros somos somos así verdad pero ya ni sé ni porque estaba diciendo esto hermano entonces mire nos hay un fluir de gente de gente en las iglesias yo no quisiera que usted número uno se saliera de los planes y propósitos de Dios se saliera de los caminos de Dios y sabe que hermano perdiéramos una buena amistad hombre porque yo he aprendido que es mejor un amigo que 100 billetes aquí en la bolsa pero en el camino no sé si a usted le ha pasado que hay personas que ya dejan de ser nuestros amigos y no porque nosotros les hubiésemos fallado sino porque las personas decidieron decidieron ya cortar su amistad y yo siempre he dicho si usted es una buena persona una persona leal una persona fiel una persona apoyadora quien pierde son ellos no usted entonces hay gente como le digo aquí vemos que el apóstol Pablo dice miren esto nos ha sucedido como ejemplo para que no nos quedemos tampoco nosotros porque yo no quiero que usted se pierda las bendiciones que Dios le tiene en su camino de creyente bendiciones espirituales promesas a su vida propósitos específicos como Saúl verdad que regaló su primogenitura el otro le usurpó la bendición del primogénito yo no quisiera eso en su vida que después usted llore con lágrimas aquello que Dios le tenía pero porque usted afectó en algo su vida espiritual así que por eso vamos a hablar ahora como dice ahí la escritura si me acompaña capítulo 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12 así que el que piensa que está firme que usted dice no yo no voy a ser idólatra no yo no voy a tener una libertad sexual no yo no me voy a quejar yo no me voy a revelar tenga cuidado porque dice el apóstol Pablo así que el que piensa que está firme mire que no caiga entonces la primera enseñanza hermanos en el creyente y su vida espiritual número uno no debe de confiarse de ella o sea de decir que usted solo porque está ahí en una iglesia solo porque en una Biblia no va a ser tentado nosotros los cristianos tenemos un lenguaje una manera de comunicarnos ¿verdad? y decimos ey el hermano fulano aquel fíjate que se cayó ¿qué entendemos por qué se cayó? ¿qué se fue de la iglesia? entiende la palabra pateó el alambre? y el hermano fulano mira volvió otra vez a tomar fíjate recayó pero si yo lo miraba bien firme mira y el pastor Edwin mira se lo llevó la Sofía fíjate pudo más que el italiano claro vamos a sacar raza con esa muchacha pues debe de no nos debemos de confiar hermano significa no bajar la guardia ¿y por qué dice esto pastor? hermano porque hasta los mejores personajes bíblicos fallaron ¿cómo no va a fallar usted? ¿y usted cree que es tan espiritual como ellos? hermano mire no se confíe no se confíe de su vida espiritual por favor esto tiene que usted dice mire tiene que poner atención todos los días no baje la guardia no diga vamos a la iglesia ay no anda vos así hay hermanos aguaditos se ha fijado ay anda vos este ay yo ay yo ando cansado cansada gran arrastrada que te va a pegar Satanás no ahora no mañana en el momento te va a empezar a debilitar poco a poco por eso para mí hermanos le voy a contar mi testimonio yo recibí a Cristo en 1992 y desde ahí este mismo ritmo que usted me ve en mi vida cristiana la he logrado mantener tengo mis amados hermanos aquí en Estados Unidos voy para 17 años creo solo un 24 31 creo que no hemos tenido media vigilia acá en la iglesia y fue porque los coreanos en el otro edificio nos pidieron porque ese propio día ellos tenían una actividad pero de ahí nosotros yo he recibido cada he despedido el año viejo en la casa de Dios y he recibido el año nuevo en la casa de Dios para la gloria de Dios por supuesto pero 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 ¿por qué? porque me he impuesto he hecho he creído que es mejor un día en los satios del Señor que me ir fuera de ellos y no compite hermano nada he procurado ponerle un buen precio a mi vida espiritual a congregarme por eso en cuanto no confiarse en su vida espiritual se requiere hermano disciplina ¿cuántos aquí se bañan por disciplina? o sea usted se baña no es porque quiera bañarse ni porque sea haciado usted se baña porque es disciplinado ¿verdad? ¿si o no? ¿qué pasa cuando usted no se baña? aparte de que huele bueno aunque bañado huele mal pero sigamos usted te anda incómodo ¿verdad? pues lo mismo debería de provocar en el creyente cuando no ora cuando no lee su Biblia y cuando no se congrega eso debería de provocar ¿por qué? porque son tres cosas tan básicas tan importantes tan vitales que el enemigo se puede valer para minarle su vida espiritual y aunque no lo crea caer no va a ser de más poquito a poquito debe empezar a hacer daño no cambie su disciplina espiritual no le pregunte a su cuerpo ¿querés congregarse? ¿qué le va a responder el cuerpo? hay unos sillones que son mágicos hermano usted se sienta y siente que lo abraza y ya no lo deja levantarse hay hermanos que desde su trabajo mejor se vienen para la iglesia y me dicen aquí ando con el cuerpo caliente porque si me voy a la casa ya no vengo pastor ¿qué está haciendo esta persona? velando por su vida espiritual entonces si usted a mí me pregunta pastor y a usted ¿qué le da miedo en su vida cristiana? una mujer enojada eso me da miedo me tiene traumada la señora me da miedo hermanos el perder el interés el gusto la alegría el gozo de congregarme porque hay gente que lo pierde ¿para qué vamos a decir lo mismo la misma alabanza no cambian es que no vamos a cambiar lo que funciona si la palabra es la misma aburrida la siente el religioso el que el que es adorador el que viene con el deseo de tener una comunión con Dios le saca provecho a la oración a la lectura y hoy con tantos medios usted hoy hasta podemos dormirnos escuchando la Biblia no usted que pone cascadas ríos majestuos escuche la Biblia el alimento para el alma no se puede dormir escuche un sermón nadie dice amén mire bueno pues no se confíe de su vida espiritual un poco de levadura le va a echar a perder hermano créamelo se lo decimos con un poquito de experiencia porque yo no quisiera que usted se confíe y el enemigo le haga estragos en su familia en sus hijos a usted mire Dios hermanos siempre usa personas para advertirnos de no cometer errores en este caso usted no se va no va a tener excusa para decir que Dios no le advirtió que usted tenía que estar firme que no tenía que bajar la guardia en su vida espiritual porque dice el que piensa que está firme no pues si usted yo lo veo acá yo no creo que aquí alguien ande en discoteca quiero ver tal vez la hermana Karina pero de ahí aquí la Juanita no creo hace poco acaba de ir a Las Vegas pero no amén verdad que todos nos vemos no el pastor si hermano uno nunca sabe el que piensa que está firme viene que no caiga no nos confiemos no se confíe recuerde que esto no es estar firme no lo da la edad cristiana no la da cuantas veces has leído la Biblia no la da tu cargo en la iglesia no la da tu servicio no la da que estés pendiente siempre que no te confíes tenemos un enemigo hermanos que él no descansa y como le dije él es sutil él es astuto y su deseo ¿cuál es el deseo de Satanás para usted? hacerlo fracasar que usted fracasa en su matrimonio que usted fracase en su servicio sacarlo de la iglesia como recuerde pues nosotros los que ya tuvimos un encuentro personal con Cristo hermanos ya no somos parte de esa estadística que va a ir al infierno pero si puede estorbarnos para restarnos comunión con Dios o propósitos que Dios tenía para nosotros claro que sí claro que puede ser muy sutil muy astuto la segunda veamos hermanos el creyente y su vida espiritual este aventaja al inconverso en cuanto a la tentación y algunos que no nacimos en el evangelio damos fe si usted a mí me lo pregunta yo tenía 22 años cuando recibía a Cristo y antes de no ser cristiano ¿cuántas veces quise yo o me prometí no fumar no tomar y decía no este fin de semana no tomo hey Edwin ¿quiere una? a ver pues era tan débil tan débil y son vicios que tal vez usted no los entiende quizás o no sé hasta donde usted anduvo inmerso pero cuánto afectó mi salud y cuánto puse en riesgo a mi madre porque en esos entonces cuando yo tomaba estaba la guerra en mi país allá en Polonia amén allá en El Salvador y nos íbamos con los amigos y allá a medianoche en medio de las balaceras en medio de todo eso andaba mi mamá buscando ¿no me han visto a Edwin? y yo he escondido en la cantina detrás del mostrador con una cerveza dígale que no he venido ¿qué tal me mataban a mi mamá? y ya cuando me hago cristiano yo siento que esto va a llorar también cuando ya me hago cristiano y tenía un pie dentro y un pie fuera como muchos comenzamos en ocasiones donde bueno recibimos a Cristo pero todavía nos gusta nos gusta la cerveza nos gusta ir a bailar no sé no sé cómo ha sido su proceso de restauración o que el Espíritu Santo le ministra y le rompe esas cadenas pero yo me acuerdo también ese día que estaban cantando un himno los hermanos en la iglesia y solo yo llorando y así ¿qué me pasa? veía aquí a la par nada y de aquí nada y yo hermanos llorando a mares ese es mi testimonio no es el suyo pero le digo Señor le fui bien sincero y le dije tú sabes que a mí me gusta tomar y fumar pero ayúdame yo no lo quiero hacer y he comprobado que cuando Dios hace algo lo hace bien lo que antes yo disfrutaba hermanos hoy como lo aborrezco entonces hermanos mire dice en 1 Corintios 10-13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir entonces ¿cuál es la diferencia entre una persona no creyente y un creyente? que nosotros tenemos al Espíritu Santo y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y como Dios a mí me ha ayudado en esa área hay personas que se han acercado a mí y me decían mire hermano antes cuando no era pastor yo quisiera agarrar hacer como usted que los días miércoles agarrar para para la iglesia pero no puedo me dice los viernes para mí eso es es imperdonable que yo no me vaya a tomar con mis amigos de veras si es que a mí me gusta tomar me dice vaya los domingos comienza yendo los domingos pues como todo religioso le digo pero es que me da pena después de que viernes y sábado yo tomando a ver le dije yo ¿cuántas se toma el viernes? me tomo 24 me dijo tómese 22 le digo y vaya a la iglesia como usted quiere que yo vaya a la iglesia así tomando porque decía que no podía si vaya o por lo menos en nuestra iglesia a nadie que no llegue que no haga desorden se le permite entrar hermano ¿amén? a veces hasta los bolitos están más ponen más atención al sermón fíjese hasta más emotivo ¡Gloria a Dios! ¡Sí, pastor! ¡Amén! y entonces de repente me dijo fui me dijo mire me gustó que bueno entonces vaya el próximo pero es que tengo un compromiso ya le dije ya le bajamos a la cuota le dije ¿cuántas se tomó? las 22 que usted me dijo mire al pie de la letra yo le digo bájele bájele a 20 le bajamos a 20 después le bajamos a 15 después le bajamos a 10 ya cuando iba a 5 ya me invitaba a él para ayudarle hermano gran testimonio del hombre que dejó de tomar recibió a Cristo como su salvador personal y le ayudó a terminar esa obra de romperle esos vicios por eso yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos experimentado que Dios a través del Espíritu Santo nos ha roto cadenas ya le he dicho que muchos de nosotros tal vez no tenemos vicios pero se ha cortado cadenas de odio de resentimientos de ira de malos deseos no sé no ha experimentado eso usted o es demasiado santo y entonces nosotros nosotros somos débiles pero cuando somos débiles el poder de Dios se perfecciona en nosotros o sea es bien lindo hermanos y por eso es que nosotros decimos no es que no es que yo sea fuerte no es que yo tenga dominio yo no el Espíritu Santo en mí sí eso hace la diferencia por eso el Señor nos ha dejado a nosotros los creyentes la oración preventiva amén la oración preventiva por favor Señor tú sabes que en esto yo soy débil ayúdeme o evíteme eso por favor y Dios obra Dios obra yo le contara tantos testimonios de algunos hermanos que son débiles son débiles en alguna área y Dios les ha estorbado porque se levantaron no pensando en hacer eso sino en que Dios les ayudara si alguien los invitaba la oración preventiva recuerde que usted va a experimentar lo que se llama dominio propio a través del Espíritu Santo Él le va a gobernar esos deseos y por último si usted no puede sabe que le va a poner el Señor en su corazón huir huir más vale que digan que aquí corrió que ahí murió el Señor y el Señor es tan lindo no sé si usted en algún momento Dios le ha hecho ese milagro yo conocí un hermano que andaba ahí de entiende la palabra adúltero ya no quería quería salir de eso toda la vez todos los lunes llegaba ay pastor yo quiero salir de esto no quiero salir de esto y le di un día le dije pídale una señal a Dios que le ayude porque no era cristiano pídale una señal a Dios váyame y dice que quedaron de verse en un lugar y el otro lugar que iban a ir a visitar estaba cerrado ahora es cuando digo estoy entendiendo que Dios me va a liberar de esta vieja vida no vieja aunque la señora era vieja pero hermanos fíjese que nosotros aventajamos al inconverso en cuanto a la tentación por eso usted quiero que se vaya esta noche convencido lo que dice la palabra no os ha venido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios Dios tiene sus maneras milagrosas y extraordinarias de despejarle el camino al buen cristiano de quitarle lo que le esté estorbando de ayudarle en sus debilidades claro que si porque el más interesado en que usted crezca en su vida espiritual es Dios y le va a ayudar cualquiera que sea su debilidad y en tercer lugar hermanos para ir avanzando mire siempre en 1 Corintios 10.13 dice que no dejarás ser tentado más de lo que podéis resistir Dios sabe hasta donde permite las tentaciones en la vida de sus hijos Dios sabe mire es que quiero explicarle que Dios hasta Satanás usa para con un propósito en nuestra vida ¿ya ha leído usted el libro de Job? Satanás le pidió la vida de Job le dijo puedes hacerle cualquier cosa no te crees su alma le dio y ese hombre pasó por un montón de pruebas pero que al final es toda esa escasez esa pérdida de sus hijos hermano esa acusación de sus amigos de repente cuando Dios obra ¿sabe cuál es la expresión de Job? de oídas te vía oído ¿sabe que todas esas pruebas le sirvieron a Job para conocer más a Dios? todas esas pruebas permitidas por Dios no sé si usted hasta hoy no ha visto que algunas cosas nos han servido para ver al Dios que nosotros servimos yo como pastor con este ministerio hermano porque así como tenemos gente afectiva a este ministerio que les agrada este ministerio así también tenemos gente hiriente de la lengua de mal corazón pero ¿sabe que he visto yo? que como esto es de Dios Él lo hace prevalecer Él lo hace prevalecer y a ocasiones yo al principio de algunas ciertas turbulencias que pasamos decía Señor ¿por qué permite que esta persona ¿por qué permite que esto? yo no me no me explicaba pues porque mire si no hay no hay algo tan doliente hermano es la boca de un chismoso o sea una persona destructiva con la lengua es es increíble pero en medio de todos los ataques todos los ataques mire la iglesia sigue ¿qué me que me mostró Dios? que lo que es de Dios hermanos prevalece y no hay hombre que le gane y peor si están metiendo con la iglesia del Señor Dios los va a reprender porque si creen que diciendo cosas de mí están están afectando la obra es increíble mire nosotros para la pandemia me acuerdo cuando iniciamos lo de la campaña hermanos cuando cerraron dije yo esto y que pasa esto y íbamos bien yo en mis números en mis cálculos yo dije esto va a parar fue cuando Dios nos bendijo al doble fíjese que ya tenía más cuenta cerrar la iglesia que abrirla si de veras fue increíble y le digo a los hermanos miren que bello es el Señor porque Dios no da pruebas que nosotros no podamos resistir porque hay cosas que se necesita ser valiente y no moverse que esto es lo que hacen muchos a la hora de las pruebas se mueven se rinden retrocedan retroceden hombre para nosotros los pastores para servirle a Dios no sé si esto no me lo va no me lo va a entender el mexicano ahí se lo explica hermano mire ahí se lo traduce se necesita tener carechucho porque cuántas cosas nos dicen de uno que somos ladrones que somos araganes que somos mantenidos que cuando nos ven algo estamos robando que cosas nos dicen y se necesita el carácter necesario porque algunos se desaniman se necesita carácter y también cuando la iglesia está siendo probada hermano se necesita por eso en cualquier yo sé que usted más de alguna prueba ha pasado que necesito permanecer en el Señor esperar en el Señor y Dios le dio la victoria que no es fácil porque hubieron lágrimas sí que no es fácil hermano porque se llevó tiempo sí pero Dios lo sacó en victoria no hay algo más maravilloso que el recurso que tiene el cristiano de la oración intercesora hermano yo he visto ahí como mamás esposas han ganado la batalla que Satanás ha querido quitarles los seres queridos han ganado batallas han ganado batallas a través de la permanecer porque hay tentaciones que Dios sabe hasta donde las permite mire yo conocí un matrimonio yo creo que ya me he escuchado esta ilustración amigos de familia un joven que a quien yo quería mucho este pasó desempleado como ocho meses y la mujer echándole el hombro y la mujer trabajando dos turnos creo que trabajaba haciendo comida mexicana no me acuerdo y la mujer trabajando 20 horas 18 horas porque el hombre no podía para pagar la casa para pagar la alimentación de la niña y de repente a él le salió un trabajo en un banco y muy contento y llegaron a la casa pastor mire ya me dieron el trabajo y yo alegre pues porque iba 10 más amén entonces gloria a Dios hijo entonces pasaron los 3 meses 6 meses creo de repente escuché un pito así fuera de mi casa y ya salí y bueno y quien me está llamando y el hermano ya le habían dado del trabajo un carro porque se lo habían financiado y no sé yo estaba pintando un negocio que teníamos nosotros una librería en la casa y sentí mi corazón decirle mira tené cuidado no vayas a subir a otra señora de ese carro yo se lo dije así como no sé y entonces me dijo ay pastor usted me dijo no 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 como bromea con eso no yo solo no sé siento decirte eso bueno a los después de como a los 9 meses de tener ese trabajo llega llorando la amiga porque era amiga de la familia y le digo pastor mire le acabo de descubrir unos textos llega así todo besuqueado veala aquí el pintalabio y bien le dije fíjate si me dijo yo quisiera que usted nos ayude porque usted es nuestro padre espiritual y como usted es el pastor de la iglesia él le va a hacer caso me dijo vaya a hablar con él y a medio paz a la hermana el padre espiritual el de autoridad ya llegué al trabajo yo a la hora de lunch y entonces le digo hey fulano le digo podemos hablar ya así todo altibito y que quiere hablar me dijo pues mira le digo allá me acaba de llegar tu mujer diciendo que vos le estás haciendo infiel con la secretaria le digo ah mira me dijo y usted quien es para venirme a reclamar me dijo cuando me dijo y usted quien es pues come chucho le dije y me regresa mira le dije yo ay deje ese necio con eso vos salí adelante luchá por tu hija y pues Dios está con vos y seguí bueno hermanos esa mujer cada vez que llegaba al servicio la miraba y llorando o sea en vez de llorar por el hombre yo llorara por otro yo fuera loca hermano yo fuera loca como las hermanas son bien dunditas siempre oran por ese pedacito pero está bien y entonces llorando y me dice pastor no quiere yo le ruego ya me linqué ya le supliqué que deje y que vuelva porque no quiere bueno y todos los domingos era de la llorada y llorar y llorar llorar y llorar y entonces me iba un día para Atlanta y me dice pastor ¿puedo hablar con usted? me dijo mira hablemos en la oficina pues me daba pena ya que la gente la viera porque también en las consejerías así en el pulpito hay gente que siempre está queriendo oír que uno platique hermano y entonces me acuerdo que le dije hablemos mire me dijo ya le puse a Dios a mi esposo en sus manos me dijo hija es lo mejor espérese me dijo le voy a decir como se lo he pedido al señor me dijo y eso ya le pedí que en ese carro que anda subiendo la mante choque me dijo que se quiebre el pie derecho me dijo que quede endeudado y que la compañía lo despida me dijo y que de ahí todo acabado me llame para que le dé chance otra vez que entre a la casa cuando yo escuché todo eso vaya hija seguí orándole endemoniada esta dije yo lo que pide entonces ya le dije a mi señora mira fíjate que ya no vas tan amiga de la hermana aquella le dije yo porque hay una que es una gran mala influencia espera hermana ayude yo vamos a orar por el pastor que le pegue una revolcada del señor y me fui y mire estando ahí en Atlanta me llama mi señora mira me dijo a quien no sabes quien porque usted sabe que los chismes hermanos vuelan rápido a que no sabes quien volvió ya me dijo quien fulano no te creo ya si me dijo mira tuvo un accidente el que le dije un accidente mira y no me vas a decir que se quebró el pie derecho se quebró el pie derecho me dijo no me vas a decir que lo despidieron lo despidieron quien te contó ya me dijo mira le dije yo antes de venirme me dijo la hermana que le iba a pedir a Dios esto y esto y todo se le cumplió todo se le cumplió todo se le cumplió fíjese por eso hermanos yo le tengo miedo cuando las mujeres oran por uno así que hombres caminemos derecho que estas aunque sean malas pero mire Dios como las escucha o sea que tremendo hermano por eso Dios sabe hasta donde permite Dios sabe hasta donde permite yo sé que va a haber dolor pero también si usted espera y confía Dios se va a glorificar eso es lo que le quiero dejar en su corazón porque dice que él no permite pruebas que usted no pueda sobrellevar no permite pruebas que uno no pueda sobrellevar y ahí cabe todo verdad lo que no entiende el por qué a mí no no se preocupe si usted es un hijo de Dios y lo sigue amando todo eso nos va a ayudar en algún momento para bien démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Padre te damos las gracias por tu palabra Señor queremos suplicarte por aquel hermano por aquella hermana primero Señor aquellos que han bajado la guardia en su vida espiritual y que ven con simpleza su oración su lectura bíblica y la manera de congregarse oramos mi Dios para que en su corazón retomen que han dejado su primer amor sé que el diablo es tan sutil tan astuto Señor pero que su deseo siempre será hacernos fracasar cuando hablamos del trabajo del enemigo siempre se me viene aquella expresión que dicen el diablo le paga mal al que bien le sirve algunos van a destruir su familia algunos van a enredar su vida otros van a perder su trabajo otros van a perder su privilegio de servir porque lastimosamente se confiaron porque el enemigo les dijo no si no es malo tomar no es malo fumar no es malo ir a este lugar todo me es lícito dijo Pablo pero no todo me conviene ojalá que usted y yo no nos confiemos en nuestra vida espiritual quiero recordarle que usted esta batalla no la está librando solo o sola si usted ha recibido a Cristo el Espíritu Santo le va a ayudar a muchos nos rompió cadenas de todo tipo de vicios y de sentimientos posiblemente nuestro corazón no era tan agradable delante de Dios pero el Señor hizo algo tan hermoso así que le invito a que siga orando de manera preventiva que se auxile del Espíritu Santo y si hay cosas que no dominan por favor no vaya no asista huya de todo eso eso no es cobardía en el cristianismo es ser sabio gracias Señor también porque nos has mostrado que tú sabes hasta donde permites las tentaciones en nuestra vida Señor hay cosas que no entendemos así como cuando Jesús dijo de Pedro que había sido pedido para ser zarandeado como a trigo pero al final Señor le dijo pero confiar yo estaré orando por ti ahora eso también Señor quisiéramos que le recuerdes o nos recuerdes a todos que tú estás pidiendo por nosotros para que sigamos peleando para que no renunciemos para que no desordenemos para que no nos enredemos para que sanemos nuestro corazón para que nos encaucemos a tu voluntad gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén